Hola a los chicos de B-Club En esta ocasión Puedo mostrarles como Borrar la letra De cualquier posición Por ejemplo en esta ocasión Yo quiero borrar La letra T Y con que es No me jodí Bueno es la T No me jodí Le dice Esa es la palabra Bastana Yo quiero borrar la letra Tres Y en primer año es Mi nuevo Mi nuevo Extreme Padena Se llama Padena Bueno les explico un poco el código Bueno Declaramos La cadena Luego Contamos que Dice que Guardar Luego Falturamos La Declaramos La escala Un número La posición Y luego Como las cadenas Las posiciones van desde 0 Entonces si aprieto 1 La cadena que es el 0 Yo creo que es 0 Porque realmente no hay nada Entonces si acá Buscamos un poco recorriendo la cadena Y si El número que digitamos Es distinto de I Y que me priman Entonces no se imprimirá T Porque El número es distinto El número que Que habríamos puesto Era 3 Entonces Lo agrega aquí A R Y R Y R Y R Lo hicimos Igualamos a cadena Y Y bajamos cadena Eso sería todo Pues Si Es que Una estructura que hace Más que todo Mandan a hacer Algoritmas que Nos 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 permita Borrar Elementos De una cadena Como un Editor de texto Bueno Eso sería todo Muchas gracias